Hola, mi nombre es Daniela y el día de hoy les hablaré del único mamífero capaz de volar. Para que conozcas más, Constanza Pli presenta Murciélago, caballeros de la noche. Los quirópteros o comúnmente llamados murciélagos son mamíferos que están distribuidos por todo el mundo excepto en las regiones polares. La especie moscardón es la más pequeña de la familia de los murciélagos, midiendo apenas 29 a 33 milímetros de longitud y tan solo 2 gramos de peso, a diferencia de la especie más grande llamada zorro volador filipino, que llega a medir 1.5 y 1.5 metros de longitud y a pesar 1.2 kilogramos. Su cabeza difiere consideradamente de una especie a otra. La cabeza de muchos murciélagos recuerda a la de otros animales como pueden ser los ratones. Son los únicos mamíferos capaces de volar. Desempeñan un papel ecológico vital como polinizadores, como controladores de plagas de insectos y pequeños vertebrados y también desarrollan un importante papel en la dispersión de semillas, ya que muchas plantas tropicales dependen por completo de los murciélagos. Los murciélagos, al igual que los delfines o los cachalotes, utilizan la ecolocalización, un sistema de percepción que consiste en la emisión de sonidos para producir ecos, que a su retorno se transmite al cerebro a través del sistema nervioso auditivo y les ayuda a orientarse, detectar obstáculos, localizar presas o con motivos sociales. Los hábitos alimenticios de los quirópteros son casi tan variados como los de otros mamíferos en conjunto. Se alimentan de insectos y otros antrópodos, fruta, polen, hojas, carroña, sangre, mamíferos, peces, reptiles, etc. Suelen alcanzar la madurez sexual a los 12 meses y los sistemas de apareamiento varían de una especie a otra. Los murciélagos son vivíparos, por lo general con un desarrollo embrionario relativamente lento. La duración de la gestación puede variar según la disponibilidad de alimento y el clima. Y de unas especies a otras pueden variar desde los 40 días hasta los 10 meses. Si fue de tu agrado este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, esto me ayudaría muchísimo. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Esto fue Constanza Play y yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!